Gente querida del alma, buenas y santas, gente divina del corazón que están ahí causalmente haciendo zapping ahora y viendo algún loquito bien intencionado que les dice que a pesar de todo lo que se nos dijo, vivir es una experiencia muy interesante, casi trascendente, casi gloriosa. La pregunta es, ¿quiénes están viviendo en serio? ¿Quiénes de ustedes están viviendo en serio? Si por vivir se entiende algo más que cumplir funciones biológicas, algo más que sobrevivir químicamente al cuerpo, algo más que rutinariamente manejarse en esta telenovela creyendo que esto ya era el asunto. Vivir, 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 tener una idea más gloriosa del asunto, de la existencia, de la trascendencia, saber que sos mucho más que un cuerpo, que cuando el cuerpo se vaya vos vas a permanecer, te guste o no, es más vale que te guste y lo disfrutes, que sos mucho más que tu mente, que cuando la mente limitada, ese 2% de uso del cerebro, del que hablan Einstein, los genios, que es el que te hace creer que sólo lo que ves con tus sentidos es real, cuando eso se vaya también, porque se va a ir el mundo químicamente en un punto, de tu paso por el planeta, sigue la mente ilimitada. La mente en su base, los budistas, siendo la naturaleza ilimitada, la base madre de la mente de la cual se proyecta esta pequeña limitación que es tu paso por el planeta. ¿Quiénes pueden entrar en esa reflexión? ¿Quiénes pueden llegar a ese punto en que la vida se pueda llamar vida en su totalidad? ¿Quiénes se atreven a investigar su propio pensamiento y no repetir nunca más la creencia chatonga, automática, que alguna vez se nos metió en el cerebrito y que uno no ha tenido la capacidad de cambiar y sigue viviendo vidas como está viviendo el mundo, prisionero del rol y del personaje que se me ha dicho que yo era? Eternamente vamos a hablar de esto. ¿Quiénes somos realmente? ¿Quiénes existen más allá del disfraz, el traje de turno, el traje de mi trabajo, mi familia, en la guita de turno, las vacaciones que se vienen, el poder, la fama, el sex appeal, el deterioro del cuerpo, la frustración de la soledad, la depresión porque el mundo no me acompaña? Ese es el rol mental. ¿Quién es el que está más allá de eso? ¿Quién está más allá del adormecimiento del mundo? ¿Quién sabe despertar aún con la provocación contrastante del adormecimiento del mundo? Solo ese puede llamarse un ser real, un ser profundo. Ayer volví a leer Krishnamurti en un momento, dice, solo aquel que se atreva a llegar a la raíz de su existencia, aquel que no escuche durante un rato nada, ni siquiera esto, ni siquiera esto, y vaya acá y diga, ¿cómo empezó este asunto? ¿Quién soy? ¿Cómo apareció en un cuerpo? ¿Es este planeta lo único? Cuando la gente recicla su química corporal, ¿dónde se va? Hay cielos, hay infiernos, hay limbos, hay purgatorios, ¿dónde se va? ¿O hay un ciclo perfecto, ilimitado de existencia tras existencia que utiliza el cuerpo como parte de una experiencia durante un rato? Y la gente queda prisionera de ese rato. En el gran viaje álmico, hay en la terminal, hay una terminal, cada 200 kilómetros, donde ese almita encarna para hacer pichí, por así decirlo, baja en la terminal para tomar algo y tirar las patitas. Esa es la vida, la encarnación, y la mente limitada, pequeña, queda prisionera de la terminal y dice, ¡ah, esto era! Esto era con todo el paquete de sufrimiento, dolor, logro, pérdida, éxito, fracaso. Y no se da cuenta que a los 10 minutos el viaje sigue. Y si no volvés al tren, el tren te va a llevar igual, compulsivamente, sin que vos hayas detectado que era sólo una terminal de paso durante un rato. Cuando yo veo las pasiones partidarias, cuando veo que la gente se desgañita y pierde su vida y le hace perder la vida al otro, según su opinión de lo que merece o no vivir, cuando la gente en nombre de Dios, de un Dios creado imagen y semejanza, piachere de su propia carencia, un Dios que tiene tu rencor, tu venganza, tu mandato, tus pasiones, jode a medio mundo. Cuando la gente por la política mata a medio mundo, cuando la gente por la guita mata a todo el mundo, hasta las guerras santas, son guerras de guita y de poder, pero se disfrazan en guerras santas para ver cómo le quito rápidamente el petróleo, la guita, las tierras, aquel que no me conviene, entonces digo que mi religión y el Dios de mi religión me ordenan que libere al mundo de esos infieles. Y así sigue el planeta, genocidio tras genocidio, dogmatismo tras dogmatismo. ¿Es esto un planeta? Es un planeta. ¿Es esto un planeta en serio? Ayer charlaba, estaba muy conmovido, eran las 2 o 3 de la mañana, charlaba con mi hijo mayor, el de 23, y decía, negro, date cuenta, yo he tenido ignorancia profunda como ha tenido el mundo, no sabíamos nada de esto, pero intuitivamente algunos hemos buscado algo más, algo más que la chaturita reinante de lo que deberías haber hecho en tu vida. Cuando yo los cría ellos, el de 23, el de 20, no sabía esto. Sería un bien intencionado, trataba de ser generosito, servicial, ayudar al pobre, respetar al humilde, pero siempre desde mi rol de la persona que yo creía que era. Y que ahora estaba estudiando y me he recibido, y medalla de oro, y doctorado, y el premio, el odol, el viaje, el nacimiento de mis hijos, rol. Y ahora uno sabe que eso es nada más que el disfraz, el baile de disfraces de turno. En cambio, si vos fueras a tu verdad profunda, si fueras a la totalidad de la existencia en vos, y de paso después te pones la ropa de turno, en los roles adorables, agradables, serviciales, que hagan que el planeta la pase mejor, ¡qué vida! ¡qué evolución! ¡qué expansión de conciencia! Menos mal que estos chicos salieron sanos, porque dentro de todo uno intuitivamente les dijo, sean libres, no repitan lo que yo creí que había que ser parte del mundo, del rebaño, sean libres, sean libres, ríense, amen, déjense de joder con lo que incluso su padre les diga que tienen que ser. Simplemente sean seres de luz, sean libres. Y más o menos han agarrado una vida buena. Ahora tiene una responsabilidad con la beba, decirle todo esto con sabiduría. Mi hijo, el de 20, me decía, ¡qué afortunada la beba! Ahora va a escuchar claramente, bueno, desde el momento en que es concebida, que es un ser divino en un cuerpito humano durante un rato. Muchos años, pero un rato en el universo. Yo entonces pregunto, ¿por qué nadie habla de esto? Nadie, me refiero a la escuela, el sistema educativo. Yo le decía a mi hijo, ¿cómo puede haber 12 años de primaria y secundaria? No hablemos de facultad para el que la hace, o terciario y doctorado y masters, donde jamás se toque el tema profundo de quiénes somos espiritualmente, que es la evolución más allá del cuerpo. ¿Cómo podemos manejar nuestra energía? ¿Por qué vinimos a un planeta si no a amar? Y el que ama no sufre, y el que sufre es porque no ama. ¿Por qué lo único que se nos hace es enseñar a cómo sufrir más y mejor institucionalmente, oficialmente, ya que sufrís la existencia del otro en tu vida cuando vos no despertás a la unidad? Y de paso te enseñan todas las medicaciones y técnicas varias para no sufrir tanto, en lugar de enseñarte a amar profundamente la vida, la existencia, la totalidad, la unidad dentro de la diversidad, las mismas partículas de una misma energía superior con todos los mismos derechos a la misma vida. Si te enseñaran esto, no habría que ir a la escuela, no habría que tomar remedios, no habría que hacer terapias, no existirían todos los médicos y terapeutas sanando el órgano de turno cuando tu alma es la que está enferma y va a seguir enfermando cuanto órgano te quede en el cuerpo si no vas profundamente al corazón, un corazón espiritual que es el que vino a amar, amar, amar. De nuevo la gente confunde el término y dice, ¿a qué le llamas amar? A fundirte en este instante con todo lo que existe, a no creer que ya hay nada ajeno a vos ni fuera tuyo, a que no hay nada diferente que amenaza tu vida, son distintos grados, distintos órganos de vos mismo en distintas instancias de despertar o de seguir dormidos o de hibernar varias vidas más según las crianza, las familias, los carmitas que cada uno va acumulando.